Que hay YouTube, en este video les traigo la beta 6 de iOS 11 que acaba de ser lanzada de una forma un tanto sorpresiva porque bueno, no se tenia en mente sino que se esperaba que al menos la beta 5 durara dos semanas esta beta, la 6, ya no trae tantas novedades como otras anteriores pero si que trae cambios algunos visuales, otros de funcionamiento y que trae de nuevo, lo mas notable son los iconos de mapas de la App Store y de recordatorios que han sido ligeramente modificados en el caso de mapas pues ya hace referencia al Apple Park y ya no a la sede en Cupertino un cambio un tanto ligero, a la App Store es un poco mas sencillo el logo mientras que recordatorios vuelve al estado original, algo tambien es que el icono de reloj es un poco mas negrito por otro lado, cuando entramos a la App de fotos nos aparece una pagina de introduccion diferente, ligeramente diferente y bueno, es un cambio muy sencillo además se eliminó el apartado de brillo automático en el apartado en ajustes de brillo y pantalla y se cambió a accesibilidad en disposiciones de pantalla, algo asi ahí se encuentra, para mi eso es menos cómodo, es un poco mas laborioso encontrar la opción tambien, otros cambios que bueno, no puedo mostrar pero por ejemplo, se eliminaron los wallpapers de los live wallpapers de los pescaditos tambien, ya los quitaron y en fin, algunos otros ajustes de funcionamiento ahora entrando ya en detalle en las mejoras que ha habido bueno, las animaciones ya son mas estables ya no tienden a tener ese pequeño lag que algunas veces llegaba a presentar ya no, tambien lo que respecta al giro de pantalla las notificaciones, en fin, ya funcionan muy bien la bateria, les puedo decir que por primera vez funciona ya estable ya no hay tanto sobrecalentamiento cuando esta sobre todo en los datos moviles en fin, las apps ya no consumen tanto es cierto que todavía falta, se va a ir mejorando pero ya esta bien estoy en un iPhone 5S, asi que mi experiencia se basa en esto pero en general, en los dispositivos ya funciona mejor si no, pueden dejar su experiencia aquí abajo en los comentarios la beta ya tiene un rendimiento muy bueno, satisfactorio ya esta llegando a lo que se espera de una version final asi que, bueno, vamos a ver en los siguientes dias a ver que es lo que ocurre que fallos se reportan si es que de verdad es asi o la bateria, pues no es lo que parece al menos hasta ahorita va muy bien es genial una beta que llega muy pronto a corregir detalles que bueno, se agradecen bastante asi que espero que dejen su like suscribanse y comenten tambien siganme en twitter soy Albert y los veo hasta la proxima y los veo